Para Larry Salinas no había límites cuando de sumar voluntades para realizar acciones de impacto social se trataba. El llamado ángel de la música es aún fuente de inspiración para el gremio cultural del país por su valioso aporte a la inclusión a cinco años de su partida física. Soy Juan Manuel Carvajal y hoy dedicamos este segmento a quien regaló algunos de los momentos más emotivos en el canto coral nacional. Larry Salinas nació en Ciudad Guayana en el seno de una familia de férreos valores religiosos. Desde los ocho años se inició en la música, talento que fue cultivando a lo largo de los años y que le llevó, mucho tiempo después, a liderar el proyecto de la Coral Infantil de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEC, en donde integraría además a pequeños con habilidades diferentes. Se trataba de la primera coral integrada de la ciudad y cuyo eco se escuchó en todo el país. Era costumbre verle con sus niños cantores, llevando alegría a los hospitalizados, abuelos, madres, en los conciertos de Navidad y en general a todo tipo de público. Además de ser un excelente músico, llevaba el mensaje de la solidaridad y de la hermandad, de no dejar de lado los problemas que nos rodean y juntos hacerles frente. Es así como se lograba involucrar en campañas educativas, de ayuda social y cultural para brindar oportunidades y llevar sonrisas. Su prematura muerte en 2016 fue un duro golpe para los guayaneses. En su honor, se lleva adelante la Fundación Larry Salinas, que promueve el bien social, con su hermana Norca a la cabeza y su hermano César asumió la dirección del coro para mantener vivo su legado. A Larry Salinas solo puede recordársele con una sonrisa y reflexionando sobre cómo podemos ser parte de las soluciones y no de los problemas. Esto fue Crónicas Guayanesas, un espacio para la historia, la cultura y la memoria del Estado Bolívar, junto a sus protagonistas. Es un segmento de En Perspectiva por Onda 97.3 FM, La Superestación, y fue posible gracias a Juan Manuel Carvajal en la locución y producción de este segmento, Darimar León en la locución de En Perspectiva, y Víctor Rojas en la producción y edición de este programa.